Muy buena, bienvenidos al mundo de Roxana. Muchísimas gracias por estar conmigo. Este va a ser el vídeo de avance. Todos los trabajos que hemos hecho en el mes de julio. Este mes, la verdad, que ha sido un poco tramposo porque he tenido cambio de casa, mudanza. He estado dos semanas prácticamente sin hacer grandes cosas porque ya sabéis que esto se vuelve pata arriba, etc. Pero, claro, algo lo ha hecho. Y vamos a empezar por prenda cosida. Este mes hemos hecho dos prendas. Una de ellas es un vestidito que la tengo aquí colgado. Es este. Que es este, precioso. La verdad que respeto estéticamente. Está bien, pero lo que es de fresquito, de agradable y que fácil de coser. Esto no ha sido tutorial. Es simplemente un coser conmigo. Yo iba modificando, diciendo mis ideas, luego cambiaba. Porque coser es esto. La ves primero de una manera, pero cuando coses, igual lo haces de otra manera. Ahí os enseño un método de bies para coser vestidos. Muy interesante y muy fácil, muy limpio. La verdad que la prenda se queda muy bien, muy ponible y muy... Fijaos la sisa como está hecha, veis. Que está muy bien. Os recomiendo, la verdad, ver este vídeo y a lo mejor tendrás idea para hacerte unos vestiditos de estos de verano muy rápido y muy fácil. Bueno, aquí te dejo foto, aquí o aquí, te dejo foto del resultado final, cómo se queda el modelo puesto en mí. Otra vez repito que me he quedado satisfecha y la verdad que me sirve muchísimo en el momento que cuando hace mucho calor no sabes qué ponerte. Pones y te vas y vas fresquita, ligera y tal. Siguiente, lo que hemos hecho es una falda. Una falda súper, súper fácil. La tengo aquí. Esta faldita se hace en una tarde de esta tela. Hay un tutorial en el canal o un tutorial o un cose conmigo. La verdad que pongo un montón porque estas tardes que cuando tengo que hacer recado por la mañana e irme, no sé qué, una camiseta de tirante y esta falda, ¡pah! y andando. Y como yo tengo conjunto, la verdad que llama muchísimo atención que se ve como algo de vestir, de vestir. Así que también le podemos poner, si lo haces de un material un poco bonito y tal, le puedes tener como para ir de feria, de cumpleaños, de festejos, fiestas, lo que queráis. Entonces, recomiendo si te gusta costura porque no hace falta hacer ni patrón ni nada, simplemente con medida de cintura, fórmula es súper sencilla y lo único, pues que tendrás que tener como dos metros y medio de tela. Pero como ahora hay muchísimas ofertas, ribajas de estas telitas en la tienda, como son tela fina, pues no es un problema de conseguir. Bueno, aquí dejo también foto como qué tal se ve esta falda junto con el bolso. Aquí podéis ver el conjunto. Y ahora hablaremos del bolsito. Y bueno, bolso. Así está el bolso. El bolso lo he puesto un muchísimo, muchísimo montón de veces porque es súper, súper práctico, no pesa nada y la verdad que ha salido bastante amplio. Aunque parece mentira, pero entra un montón, un montón de cosas ahí. Hasta una libreta que tengo, gafas de cerca, cosas. Es súper fácil y hay un tutorial de este bolso que lo he hecho con BB Craft, con materiales BB Craft por utilizar la cremallera de ellos. ¿Vale? Bueno, cuando esté rellenita está bien. Este bolso tiene un bolsillito aquí, pues aquí tengo una servilleta. Bueno, es que estoy en pleno uso que yo en el momento que quiero salir la pongo aquí las cositas llave del coche y teléfono y voy andando. ¿Vale? Es súper práctico. Este bolsillito la verdad que utilizo más bien para el teléfono, para tener acceso fácil, que cojo teléfono, saco, meto... Está muy práctico, me gusta. Y a continuación he hecho un tutorial aparte aprovechando retales de esta tela. Todavía me quedó un poquito, pero ya todo de este color como que no. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis alguna telita para aprovechar os dejo en la cajita de descripción de todos los tutoriales que estoy diciendo para que tengáis a mano y si queréis chequear por para no buscarlo entráis en la cajita de descripción y veréis. Bueno, en este vídeo de aprovechando telita lo he hecho. Bueno, aquí está no lo que ando tienen que estar. He hecho un bolsillito forrado para mascarilla que la mascarilla todavía no se ha quitado nadie. La farmacia cuando entras tienes que poner en hospital o vas al médico la tienes que poner es recomendable que pongas y bueno, transporte público no sé, yo todavía le recomiendo poner cuando haya demasiada gente y pues la tengo aquí enganchadita fuera no pesa nada pero ya sabes que está aquí siempre ¿qué más? Vale, otra cosa que le he puesto o también un bolsillito para llevar las llaves llave de casa y tal muchas veces si lo tienes todo dentro de bolso te puede arañar el teléfono y tal entonces pues este bolsillito con su anilla para enganchar llave o si vas a la playa para que no se te pierde un bolsillito es difícil de perder que llave suelta y bueno también hemos hecho un bolsillito como una carterita para llevarte tarjeta y bueno, lo típico esto ya la verdad que hay un montón de tutoriales pero en este tutorial explico cómo modificar patrón porque todo esto que dice patrón gratis y te descargas no porque yo te explico cómo hacer patrón a tu medida por ejemplo la que es una cartera grande o más alcha más alta yo que sé entender más o menos cómo modificarlo que yo creo que esto es un puntito que deberían de agregar a cualquier proyecto que inventen o que lancen para que todas podemos o todas podéis hacer cualquier proyecto propio proyecto no medida que te dan pero esta la verdad que son medidas para tarjetas y es bastante cómoda y yo ahí nombro mis medidas aparte de que explico cómo modificar y hacer tu propio patrón bueno estas cositas tres cositas al mínimo son proyectos pequeñitos que se hace súper rápido y fácil de hacerlo bueno vamos a seguir con otras cosas antes de empezar con el proyecto de puntos de cruz que ahora voy a compartir todo lo que hemos hecho puntos de cruz os quiero compartir que yo estoy ahora con un vestidito así de tirante muy ligero que me lo he hecho en el año pasado y la verdad que es auténtica salvación me lo pongo un montón es un poco llamativo no es un color un poco fuerte y tal pero es muy fácil de hacer no tiene prácticamente confección y es forrado también le voy a dejar este cose conmigo en la cajita de descripción porque a lo mejor a vosotros pues le interesaría porque aquí sí que necesitas muy poquito material este vestido como confección es a ver si no me caigo es como campanitas plan campana así con a ver no sé con con unas aperturas por aquí para andar y tiene forro que está forrado y no tiene ninguna complicación de unir vestido y forro estas telas así como transparente veis que es muy ligera muy común no es transparente de todo pero es muy 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 ligera la verdad que es salvación para cuando haga mucha mucha calor te lo pones vas tranquila porque no se ve nada ¿no? que es bastante protegido por el forro pero a la vez vas súper fresquita bueno vestido no lo voy a poner foto porque ya acabáis de ver es súper cómodo acabo de venir de la calle y voy fresquitísima vamos parece que voy desnuda y ahora con mi ayuda de agenda vamos a chequear y ver todos los avances que ha hecho en punto de cruz en punto de cruz no ha sido poco poco por el tiempo que yo lógicamente podía haber tenido ¿no? que he tenido poco tiempo pero he avanzado porque el bordado me ha servido como momento de relajarme de como yo digo huida ¿no? que yo huyo de problemas me escondo en mi mundito en mis proyectos no es que yo olvido de problemas o de las cosas que tengo que hacer o de cosas que resolver tal y cual simplemente es el momento de desconectar para que la cabeza se aclara se asiente no piensa en cosas pues mira tienes que poner lavadora tienes que ir por no sé qué sacar cita no sé dónde tal y tal oh compra oh tengo que limpiar el primer piso en fin es un momento que yo siento digo adiós todo hoy voy a abordar disfrutar de color y veis que figúrica salgo saco donde avanzo bueno en cada proyecto ¿no? y me desconecto entonces después de este rato ya de momento ya se me hace como mente descansa ¿no? un alivio vale Rosana ¿qué tienes que hacer? sacar cita vale mañana por la mañana después te desayunas vuelves limpias primera planta ¿no? de la casa mañana otra planta luego no sé qué no sé cuánto y así me planifico y la verdad que se hace cosa así muy fluida muy no tan danina no no hay presión por lo cual yo creo que me ha servido me ha servido muchísimo de autoayuda autoayuda vamos a empezar no voy a seguir orden simplemente tengo aquí mis plegues de fundita todo tengo en funditas y vamos por primero o por el último o por el último estas dos fundas que las voy a secar por aquí vale antes de todo proyecto terminado no voy a hablar mucho de él porque hay un vídeo específico donde yo hablo de este proyecto es un reto cuatro en uno que voy haciendo poco a poco que son cuatro samplers y he terminado primavera preciosa primavera me está encantando y luego pues os agradezco muchísimo los comentarios porque hay un montón de chicas que tienen estos samplers nadie me ha escrito que tiene todos los cuatro pero al menos decían chicas que este la tengo o que estoy haciendo la tengo que la tengo por hacer y tal así que ya podéis ver que tal se queda se queda precioso una maravilla yo ya tengo invierno y ahora primavera pues la tengo guardado en esta funda por cierto hay una chica que me preguntó le he visto tu correos no le he respondido porque como si siempre estoy viendo a la 1 de la mañana a las 12 de la noche digo tengo que contestar y digo no la voy a contestar a esta hora porque no hay que te pide teléfono y oye esta chica que no está bien de la cabeza por el respeto y luego el otro día empiezo cosas 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 se me olvidan ella me pedía compartir tutorial de esta funda o al menos decir como se hace y yo estoy preparando este tutorial lo que pasa que no tengo plástico ahora mismo y pensé pues o compro en el chino el mismo plástico este de limoneros y hago una fundita a lo mejor de otro tamaño y me sirve para algo o compro lo que sé también quería comprar el plástico este famoso que han comprado muchísimas chicas en teddy pero no hay en el bacete he pasado por cuatro teddy y no había en ninguno así que este tutorial creo que estaría pendiente y si no y si no yo aquí en la cajita de descripción dejo el tutorial el tutorial de una funda que hay en mi canal de este modelo que es el igual es el como tipo acordeón pero lo tienes que poner un plegue más o eternidad de plegues lo que tú quieras esto puede ser un acordeón así de grande es una técnica pero tú simplemente la ves y dices mira ya entiendo si no ya digo que la voy a lanzar sí o sí esta fundita porque no es el primer comentario que me dicen pero ¿por qué no lo haces? es que una cosa decir y otra cosa hacer es muy simple aquí simplemente viejo y plástico pero muy práctico muy cómodo y plástico este pues no está de todo mal está bastante bastante bien y yo la tengo dentro de la caja pues me gusta bueno como ya he terminado este sampler por supuesto he iniciado otro el sampler de verano no he avanzado muchísimo creo que he dedicado una tarde simplemente a este sampler sí y solamente pues la tengo así este marquito pues la tengo lo que es el casco siempre lo hago marcas y la red está ¿no? para bordar y pues he empezado a hacer marco y esta olita aquí pero bueno poco a poco yo es que cuando termino un proyecto y enseguida empiezo otro tengo que descansar un poquito del tema pero bueno está iniciado y pues la tengo en esta fundita súper también práctica cómoda bueno el siguiente que vamos a ver ah vale es la casita eso te ha ido un enhebrador es la casita castillo romano esta funda también hay en el canal y vamos a sacar aquí este es este proyecto no me acuerdo lo que he avanzado y no puedo decir si es mucho o es poco pero sí que he avanzado porque yo solo tenía este es columna y ya empecé a darle un poquito más es un proyecto que solamente cojo primera hora de mañana o bueno por la mañana si yo mañana la tengo ocupada por la noche no la cojo porque es count 32 es súper súper pequeñito ahora sí que cuando se termina tiene que tiene que quedar precioso pero precioso 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 el proyecto terminado va a ser así veis este castillo y yo la tengo pues bastante bastante avanzado vale yo la tengo bastante avanzado que ya me queda solamente un folio bueno folio dos a cuatro dos folio a cuatro lo que me queda no es no es poco por supuesto pero ya ya estoy pues en él ya estoy en él y quiero terminar para mí es un una cosa que no quiero llamar ufo pero se ha se ha hecho ufo porque cojo muy poco y por las dificultades que me que me da por el count tan pequeñito pues bueno este es un avance que estoy muy contenta con este avance siguiente lo que he avanzado es este proyecto de bueno este proyecto de RTO es RTO pero es de la versión de esta marca Cross Stitch o Jusunday este es el símbolo de Jusunday está bastante bastante bien este este kit lo he conseguido en una colaboración y me extrañó muchísimo porque normalmente estas colaboraciones se hace un vídeo y ya está y luego se han puesto en contacto conmigo ya dos veces diciendo que como que querían ver resultados ¿no? el proyecto terminado y yo pensé madre mía pues no sé cuándo cuándo voy a compartir porque yo voy velocidad a una tortuga así que nada este mes tocó he avanzado bastante para mí es bastante aunque cuando lo ves dices madre mía eso suena un poquito del cielo y ya está pero sí ¿vale? este trocito lo ha hecho así es por detrás una cosa que la tengo entendido para mí a lo mejor para alguna de vosotras también sirve que cuando hay confeite o cuando hay cambios de color es mejor ir por trozos no por colores porque luego es difícil de buscar los puntitos en el count 14 que luego se pierde entonces pues yo voy por zona por ejemplo me queda esta zona y esta zona y yo voy por ejemplo verde luego cojo amarillo luego cojo rosa y voy cubriendo por zonas si no me lío y luego me agobio me agobio un montón al menos ahora voy de hilo bien porque esto ya la tengo la voy a controlar porque hay proyectos que voy bastante apretada bueno así que podéis ver que el cielo voy comiendo poco a poco comiendo quiero decir cobriendo y pues ya está se va a quedar precioso y lo que me gusta que no es demasiado grande yo tengo una serie de este proyecto este va a ser primero también tengo un campo de amapola otro campo con flores así silviestres un poco de todo y vamos a ver lo que lo que saldrá de todo esto de momento voy bien y me gusta lo tengo organizado de funda también de plástico esta funda hay en el canal así que bueno este avance lo que tenemos siguiente avance la tengo en este proyecto y son mis gallinas tejedoras este proyecto y ya la tengo estas dos hechas vale la tengo estas dos hechas la voy a enseñar yo pensaba hacer una gallina una gallinica al mes pero no en mi caso no ha sido posible porque no tenía ganas o no lo sé he hecho antes esta y este mes pues le he terminado esta esta tejedora todavía me falta este esta tira de flor un poquito aquí terminarlo pero bueno ya termino esto y ya paso a hacerlas estas dos así que mi segunda gallinica la tengo terminada fijas que guapa una cosa que he modificado no voy a hacer nudo francés simplemente voy a hacer veis este ojito que le ha hecho ya el punto de cruz doble le ha hecho doble punto de cruz y me gusta más que estos nudos franceses no me gusta al menos que a mí no me salió muy bien y pensé pues ya está la voy a salir de esta manera también como estoy haciendo con el punto lineal y todo estimula muchísimo de ver cosa tan terminada pues me da mucha ganica de bordar porque ya estás disfrutando de estas y bueno esto también un consejo a mí misma que cuando haces una zona termina con el punto lineal que te va a gustar muchísimo y te vas a animar muchísimo bueno vamos a seguir siguiente avance que son muy poquísimas avance son sal de youtubers de 2022 estoy con unas ganas de terminar miros ya pero ya que creo que me voy a dedicar una semana de terminarlo y pasarla esa etapa de mi vida bueno es este lo que he elegido es muy muy mono muy suave me gusta mucho de hecho yo si coseré algo con él me gustaría copiar este marquito ¿no? hacer con patch o con algo porque así yo creo que resalta esta ternura de de cositas y es un sampler que digo yo que es como de costura ¿no? tienen unos motivos así muy ponibles de hacer un costurero o lo que sea una funda no me disgusta la idea porque está bastante bonito bueno yo lo tengo en esta en esta funda con un título que le he puesto materiales combinados sin materiales combinados y bastante cómodo porque yo lo pongo aquí mi revestita protegida y con el plástico pues voy voy bordando y voy haciendo y voy a enseñar mi avance que esto es ni es avance ni nada pero una tarde sin té y empiezo a hacerla y nada lo he hecho simplemente estas cositas aquí me ha salido tijera más larga que la otra y creo que la voy a dejar así no la voy a cortar o añado simplemente a esta también un poquito más más larga no lo sé me ha salido así y luego cuando he descubierto este fallo era el día ya siguiente así que pensé esto como como me ha salido así bueno me queda muy poquito me queda muy muy poquito pero no sé qué me pasa no sé qué me pasa con este sampler que la tengo un poco muerto risa sí lo que me falta es esto no se puede enseñar esquema pero yo voy por esta fila y me queda por estas dos cenefas y ya está nada hay que dar hay que dar caña bueno nos queda simplemente un proyecto avance y otro que la voy a compartir algo que acabo de empezar voy a empezar estoy preparando para empezar bueno este avance que le he dado a mi calavera florida es esta este kit he conseguido bueno he comprado en aliexpress si es de count 11 y aquí sí que me voy a quejar un poquito porque estoy viendo que el hilo algunos colores me están aspiciando un poquito que ya me doy cuenta que hay hilos que no no va a llegar pero poquito pero a ver es que no debe de ser esto esto cuando compras un kit te tiene que dar para realizar este kit no pretendo que te deje mucho mucho hilo no que te quede mucho hilo sino al menos podrás terminar y yo aquí veo que me va a faltar este kit vamos a ver este kit como la calavera anterior de auriculares tiene bastante cambio de color y confeti realmente confeti porque cuando entras y hay un puntito aquí otro aquí otro aquí otro aquí parece que hay mucho pero tenéis que resaltar entonces pues yo estoy aquí haciendo resaltos pero veis estos puntitos estos son cambio de color he avanzado muchísimo muchísimo porque he trabajado no solo una tarde sino dos o tres tardes simplemente con esta calavera no vais a apreciar porque todavía no se ve mucho mucho la definición va a ser buena porque yo aquí ya veo mariposa que se ve relieve y se ve tal y como es lo único que sí que confeti y también aquí voy por zona yo entendí que tiene que ser así he hecho ya toda la nariz he bajado aquí para abajo he hecho esta zona he hecho esta flor entera esta flor entera me falta pues lo que es borde y digo que hay confeti hay mucha 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 confeti mucho que no se puede apreciar veis un puntito dos puntitos un puntito esto es cuando estás rato con él un poco cansino un poco cansino pero bueno el proyecto en sí es que me gusta mucho esta calavera tiene que ser bonita de bonita bonita y bueno hay que dedicar más tiempo esta calavera la he tenido un poco apartada no sé llevaba tiempo que no cogía por el canton 11 que no me gustaba no me apetecía no me apetecía cogerlo y ahora sí que lo he cogido porque pensé pues dale un poquito de avance bueno este es el futuro bolso futuro tote bag que no sé para qué año saldrá ah una cosita que estoy practicando y me está salvando es cuando tengo confeti estoy trabajando con estos o con este organizador que hay en el canal porque os explico aquí es el count 11 y cuando coges un cabo la tienes que separar en dos este segundo el que acabas de uno te enganchas con aguja y este otro yo la traspaso aquí que ya está separado apartado y si por ejemplo me ha sobrado un poquito pues engancho aguja enfrente y voy cuando confeti yo creo que esa es la mejor manera de organizarte trabajo de mucho mucho hilo y mucho mucho confeti es muy fácil de hacer es un cartón con agujeros estos de perferadora y luego algún bordado que tengas le pones un poco de guata o un relleno y lo pegás con silicona y ya está y ya lo tienes algo lo que tengas que es muy fácil de fabricar pero me está sirviendo muchísimo me está facilitando el trabajo yo creo que por esto que he avanzado tanto porque yo antes cogía un hilo y lo tenía que terminar y acabo de picar y picar picar por todo lado y yo lo que quiero ahora es ir por zona trabajo con un hilo el otro engancho aquí y voy por otro por otro por otro y así voy un poco más avanzo más de esta manera avanzo más ¿veis? así la dejo aunque tenga su organizador de estos de cartón normales pues la tengo esta parte y me está salvando por lo cual creo que debo de fabricar algunos cuantos organizadores como esto y por cierto si no tienes bordado aquí le puedes poner un trocito de patchwork o un trocito de tela bonita que tienes un circulito y ya está fácil bueno este es avance que hemos dado y antes de empezar a compartir mi proyecto que voy a iniciar también este mes he compartido un vídeo de cómo hacer atrapa enhebrador atrapa tijera atrapa lo que sea con clips ¿veis? este colibrí que mono con clips muy muy fácil este con tijerita le he hecho un montón era colaboración y pensé pues voy a hacer más cuanto para mí ahora uno menos este que no la tengo enganchado con enhebrador es un conijito mono el que se me ha caído es estrellita de david estrellita de david que protege un camino protege tu tu vida ¿no? así aquí tengo también uno con maquinita de coser en unas tijeritas y este rosita es amor suerte y no sé que con una medalla en fin también dejaría dejo este tutorial en cajita de descripción pero ahora que estoy pensando no era un tutorial es como yo comparto todo lo que he hecho y explico cómo se hace estos atrapas con clips y por fin por fin al final hemos llegado con mi proyecto que voy a iniciar y este proyecto esto es este todas que estáis en mi grupo ya habéis visto que yo primero he compartido ahí este este bordado y luego pues pensé la voy a hacer porque me gustaba mucho es Frida con su típica frase muy sabia muy inspiradora aquí pone viva la vida viva la vida es muy significativo para mí ahora en esta etapa le voy a organizar en esta funda que lleva un montón más de un año en el canal y que no la utilizaba porque es súper completa es para algún proyecto que la vas a organizar en estas en bobinitas ¿vale? veis que no la tengo rellena de todo que hay un montón de apartados esto yo creo que si haces un apartado para los hilos más grandes esto te sirve para heaven bueno aquí tengo el hilo negro aquí tengo ya aquí tengo mi otro enhebrador ay que este no he enseñado ah este es de ángel de un ángel muy mono y he puesto aquí dos agujas es de algún kit algún kit de estos Joy Sundae se ve que no se ha gastado y pensé la voy a coger para este bueno la funda esta conocéis porque hay tutoriales tres tutoriales el complemento aparte que está aquí enganchado con snaps ¿veis? y luego lo que es funda funda le voy a realizar en tela de casa cenina el count 16 es una tela de color como como café con leche y la tengo ya su marco es un proyecto 90% 40 y en el count 16 lo que me gusta que no va a hacer grande que yo no quiero ahora manta ahora ahora no quiero mejor dentro de poco quiero grande que soy vamos esto la tengo en este apartado que es muy práctico hay más fundas con este mismo estilo que muy práctico y vamos a ver lo que es lo que es el proyecto es un proyecto gratuito gratuito no es un esquema que yo he descargado y estoy difundiendo como un plan inlegal no son esquemas que comparten otras comunidades otros grupos y me ha gustado y yo he compartido en el mío es de Bárbara Ana veis este es el proyecto es de Frida guapísima aquí podéis ver los colores que no son tanto no son mucho a ver 3 6 9 10 13 16 19 pero bueno uno de él es el negro así que este tenemos todo 18 no mucho bueno no mucho porque hay proyectos que es que Bárbara Ana utiliza muchísimos hilos mucho muchos colores entonces este no la veo tan 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 complicado tan mucho mucho hilos y además como es un dibujo un poco como yo digo no es simple pero no tiene degradado por ejemplo la cara no tiene volumen le podemos coger colores que queremos yo utilizo colores lo que recomienda autora diseñadora pero la podemos sustituir por ejemplo si tienes colores hilos sin número pues se puede perfectamente pues coger tonalidad de rojo pues más o menos y pues bueno esquema es súper bien como podéis ver que aquí la tiene ella que no es venta no quiere vender este gráfico este gráfico ella regaló para que podemos probar su diseño ver su estilo que su estilo es muy muy interesante ella tiene lanzado varios varias chicas por ejemplo chicas de ciudad una serena que hay mucha 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 en internet muchas imágenes de esta diseñadora ya realizados tiene su estilo este como podéis ver que no es venta y se ve perfectamente el gráfico de ella súper entendible no sé si existe en saga o en paterkipper yo estoy haciendo con el papel es que no lo tengo este este es los programas bueno es muy práctico porque aquí tienes tu chuleta para ver los colores y pues vas haciendo también aquí tiene el nombre que no es venta que no no es para vender es un esquema gratuito pues a mí me gusta mucho esta frase que tenemos que vivir la vida hagas lo que hagas disfruta porque es un verdadero regalo vale es un verdadero regalo yo con este con esta frase me voy a despedir que es un verdadero verdadero regalo aquí la tengo organizada y como sabéis que me gusta ver imágenes de trabajo que estoy haciendo la portada la verdad que no me gustó portada porque es súper borrosa me ha salido así y no es por tinta porque yo saqué por copistería que yo tiene siempre sus cartuchos bien llenos pero así es de calidad pero bueno lo importante es que esté bien esquema si no lo que es portada no me importa mucho y oye por cierto no está muy mal la funda yo antes cuando lo he hecho lo vi muy cargada muy cargada demasiados bolsitos y pensé esto para un proyecto grande para proyectos de Jusunday no pero este proyectito la voy a llevar ahí y voy a trabajar aquí y nada simplemente pues la tengo aquí una cosita última cosita es de esta regla esta regla está comprado en página 123stitch y yo la cosa que me gusta al utilizar comparto esta regla me ha gustado muchísimo porque aquí lo podemos ver los counts este por ejemplo 14 esta flechita lo he hecho yo esta marca y es para marcar la tela tú la pones en borde de la tela y vas dando marquita 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 yo lo comprobé no falla es súper súper fácil lo hago el casco la línea las líneas y luego marco donde está flechita pues casita de 10 para no contar 12310 marca 12310 marca no la pones con esta regla y vas pasando es fácil no sé si estoy explicando bien porque yo creo que yo mismo me entiendo pero voy a explicar cómo lo ha hecho a ver dónde está la tela es que la he hecho con una velocidad del rayo y pensé que fácil se hace este es el count tú elijas count que tú tengas yo tengo aquí es el 16 entonces yo le he puesto una línea así recta entonces la pones con esta línea recta y ves dónde está flechita lo marcas otra vez que te coincide uno lo marcas sigues otra vez lo marcas y es súper súper rápido me está encantando marcar con él y hay todos los counts 11 14 16 18 pues hasta yo qué sé hasta cuál hasta count 14 40 que diga 14 40 súper súper bien aquí ello es esta regla es para orientarte de qué count es la tela porque por ejemplo si el count 14 es en un inch en un inch inch es el medida en América no sé tres centímetros pero yo tiene inch para que te entre 40 cuadrillos 40 entonces el count 14 40 pero a mí también me sirve aparte de saber qué count es la tela porque por ejemplo si vas ahí es difícil distinguir 16 y 18 yo muchas veces no me acuerdo de qué count es 14 o 16 o 18 porque son muy parecida con esta regla enseguida lo verás haces un punto y otro punto y si te coincide 18 rayitas es 18 y si son 16 es 16 pero cuando marcas la flechita de 10 cuentas 10 y luego para marcarte la tela es realmente para mí me ha gustado lo voy a utilizar muchísimo para esto aparte de orientarte en el count bueno hoy es todo yo creo que sí es todo tengo muchísimas muchísimas planes pero entiendo que hay que ir despacito para no agobiarte y mejor ir contenta feliz y poco a poco que ir con un montón de cosas delante y agobiada y yo no me agobio la verdad que no me agobio lo que único que me da esta ansiedad quiero hacer quiero hacer quiero hacer pues tranquila todo llega pues nada muchas gracias por estar conmigo espero que estéis disfrutando muchísimo de este verano os animo a entrar en nuestro grupo el mundo de Roxana que siempre en la cajita de descripción dejo el link y compartís ahí sus bordados sus costuras sus cositas para animarnos una a otra y nada muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo chao chau chau chau